A Viviana Marcela Vargas, funcionaria de la CID Infanta, siempre le ha gustado romper paradigmas. Por eso no vaciló en estudiar soldadura, ni pensó dos veces ser recorredora. Actividades que usualmente son desempeñadas por el género masculino. Cuando fui recorredora todo el mundo me decía, pero es que nunca hemos visto una mujer recorredora, nunca había sucedido, pero pues para mí, digamos que siempre me han gustado todas las áreas técnicas. Viviana siempre se la ha medido a todo y sus compañeros de trabajo han sido un gran apoyo para lograr lo que se proponen. Por eso cuando decidió hace algunos meses aplicar al cargo de técnica operativa del Centro Integrado de Operaciones de la CID Infantas, ellos fueron los primeros en animarla. Me presenté con 25 compañeros, ya tenía conocimiento que estaba embarazada y sin embargo pues mi jefe me motivaron a presentarme. Presenté las pruebas y pasé y al poco tiempo del proceso recibí la noticia que el cargo era mío. Además de convertirse en la mejor mamá para el bebé que viene en camino, Viviana quiere seguir avanzando en su carrera y sabe que puede llegar hasta donde se lo proponga. También tiene claro que sus grandes aliados son sus compañeros de trabajo.